Porque continuamos acompañando lo que es el previo a la media maratón de Bogotá. Hoy estuvimos en Ciudad Bolívar haciendo el seguimiento a la carrera de la montaña. No es plana, es subiendo y bajando. Muy complicado. Informe de Melisa García. No es cualquier carrera. Son 16.2 kilómetros, con la mayoría del trayecto destapado, subiendo montañas o lomas como se conoce. Esta es la Copa Nacional de Montaña Ciudad Bolívar. Una competencia para gente con berraquera. Y como en toda competencia, la disciplina y la exigencia de los mejores no podía faltar. Todos los días dándole, dándole, preparándonos conscientemente o con mucha conciencia para intentar ganar hoy. Y así fueron las cosas. Nos ascenso bastante, bastante fuerte, pero pues gracias a Dios me había preparado muy bien y en bastante altura. Entonces creo que se hizo una buena carrera. Pero aparte de la zona montañosa, otro detalle que hace a esta carrera diferente es que todos pueden participar. Esta Copa Nacional de Montaña Ciudad Bolívar tuvo acogida para todo tipo de personas. Para los profesionales, en todas sus categorías, pero también para la comunidad. Veteranos, niños, damas y hombres también. Una verdadera fiesta deportiva donde la comunidad apoya a la comunidad. Qué buen ejemplo la gente haciendo deporte.